El presidente Felipe Calderón está muy preocupado y por eso ha anunciado que al dejar el poder se muda aquí a los Estados Unidos. En México ya prepararon contra él un juicio por crímenes de guerra. Era diciembre de 2006. Apenas iniciado su mandato, Felipe Calderón Hinojosa ordenó al ejército mexicano y a la Armada de México combatir al narcotráfico. Consciente del costo social y humano que ya enfrentaba su principal política pública, el 1 de septiembre de 2008, Calderón reiteraba su convicción de continuar la guerra contra las drogas. Es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y por desgracia vidas humanas. Convertido el país en una carnicería, para su quinto informe Calderón advertía que no daría marcha atrás. Y en lo cual mi gobierno está y estará plenamente comprometido hasta el último día de mi mandato. A dos meses de terminar su mandato y luego de 70 mil ciudadanos asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil menores de edad reclutados por los cárteles y decenas de torturados en cuarteles militares, Felipe Calderón no está tranquilo. Antes de concluir 2012, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, decidirá si abre un juicio contra el presidente y su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El jefe del Ejecutivo Federal en sus manos civiles y militares, así como los campos de la droga, son responsables de estos crímenes. La denuncia además involucra a los cabecillas del narcotráfico mexicano por la violencia generada y por usar menores de edad como sicarios. Para Cierre de Edición, Aurelia Fierros.